Ministro, pasando al tema del salario mínimo que pagan mayoritariamente las pymes, Horst Polman, uno de los grandes empresarios del país, dijo que era imposible para las grandes empresas pagar en menos de 120 días a sus proveedores. Quiero saber si el gobierno está de acuerdo con esa afirmación que es imposible para una gran empresa pagarle en un plazo menor al de 120 días. 30 días plantea el sello pyme que está impulsando el Ministerio de Economía. Bueno, mire, lo que yo puedo decirle es que aquí hay dos grandes demandantes de recursos y dos grandes clientes. Si uno los ve en términos genéricos, uno es el sector privado, las empresas del sector privado, otro es el sector público. Nosotros como sector público y como parte de este programa no hemos entregado todavía los indicadores, pero vamos a trabajar mucho en Chile Paga. Y Chile Paga ya tenemos y vamos a mostrarles resultados en los próximos días de qué es lo que hemos hecho, porque tenemos ese objetivo justamente de pagarle a tiempo a los proveedores, esto es en 30 días. Yo creo que esto es un objetivo común, yo creo que todos deberían intentar acercarse a pagar en menores plazos a los proveedores. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, y yo tomo desde el punto de vista nuestro, nosotros en el gobierno estamos coordinando este programa, el programa Chile Paga, donde ya estamos logrando en muchos servicios reducir ese plazo a menos de 30 días, pero todavía tenemos atrasos, porque hay que considerar el punto de partida. El Estado no ha sido un buen pagador, estamos convirtiéndolo en un mejor pagador, en un mejor cliente. Y esto redunda en un directo beneficio a las pymes. Pero si puede el Estado, ¿por qué entonces no puede la grande empresa? El Estado nos está pagándole a todos a menos de 30 días, estamos tratando de llegar allá, y yo creo que este es un objetivo que deberían tener todos, reducir los tiempos de pago a proveedores. Incluye a las grandes empresas. Todas las empresas deberían tratar de pagar más a tiempo, esto es algo que es natural. Muchas gracias.